Bueno, este sería el sector donde fue abusada la chiquita de 15 años aquí en los baños de la costanera de Candelaria, más bien frente a la playa Sarandí. Un olor nauseabundo, todo roto, abandonado el lugar. Este es el único lugar que tiene como una puerta, que no se abre, que tiene un candado. El resto, bueno, como verán, no tiene las camillas, pierde el agua. Es un lugar que está totalmente abandonado a pesar de que la gente viene en este sector. Este sería el baño donde la chiquita fue abusada. Mucho olor, mucho abandono, mucha suciedad. Y este es el otro de los sectores donde era la cantina. Este es el lugar donde ocurrió el aberrante y repudiable hecho aquí en la localidad de Candelaria. Como verán, bueno, todo está abandonado. Mucho olor. Y en el frente la playa. Que en este momento vemos que a pesar de que no hay bañeros, no hay guardavidas, la gente de igual manera se acerca a refrescarse un rato. La playa Sarandí. Este es lo que queda de este lugar que el año pasado, por ejemplo, tuvo un auge muy importante. Detrás de este muro habría sido violada la chica de 15 años. Gracias.